DJ Cirio, en la Master Radio. La Master Radio. Es Dave DJ. DJ Cirio. Donate DJ. La, la, la fábrica, fábrica del, 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 del sonido. 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 La Master Radio. Es tu radio, 24 horas. La leche. La leche. La fábrica del, del sonido. Es tu radio, 24 horas. La Master Radio. La Master Radio. Muy buenas tardes. Ahora sí que sí, comienza la fábrica en su mejor momento de explosión. El mejor house en la Master. Aquí el Cirio, y Chato en directo, para todo el ITT. Muy buenas tardes, feliz, donate, tono, y a todos los que nos escuchan. Hoy nos espera, buena tarde. La, la, la fábrica, fábrica del, 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 del sonido. 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 Es Dave DJ. DJ Cirio. Donate DJ. La Master Radio. Es tu radio, 24 horas. ¡Gracias por ver! 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 DJ Vídeo